Tengo un problema, lluvia, ese es mi bolsillo No se que pasa que no encuentro na' Tengo un problema, lluvia, ese es mi bolsillo Yo no se que pasa que no encuentro na' Tengo un problema, lluvia, ese es mi bolsillo Yo no se que pasa que no encuentro na' Tengo un problema, lluvia, ese es mi bolsillo Yo no se que pasa que no encuentro na' Mi bolsillo es como tu cerebro, suele estar vacío Por dentro huela rancio, se ve lo descosío No veas en tanto tiempo lo poco que has crecido Vienes vacilando de lo que siempre has carecido Hoy dices que la vida todavía no te ha vencido Pero ya es igual que todos, de eso no te has convencido Palabras filosóficas de la boca de un necio Joven perturbado que en tu barrio creció Solo quieren ser guays, caer bien a los demás Monedas de doble cara mostrando falsedad Solo quieren ser guays, caer bien a los demás Monedas de doble cara mostrando falsedad Yo hoy tengo un problema, lluvia, ese es mi bolsillo No se que pasa que no encuentro na' Tengo un problema, lluvia, ese es mi bolsillo No se que pasa que no encuentro na' No, 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 no No encuentro nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada No, 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 no encuentro nada Tengo un problema, lluvia, ese es mi bolsillo Yo, 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 no sé qué pasa, no encuentro nada delante, tengo problemas, yo me puse mi bolsillo, yo, yo, ¿qué pasa? Yo no encuentro nada, nada, no, no hay nada en mi bolsillo, tampoco hay nada en tu acto, no hay brillo. No, 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 no. D.I.C.U.S. 2010. D.I.C.U.S. 2010. D.I.C.U.S. 2010.